Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Yo soy Ursula Castrat y este es el podcast de CULM. El día de hoy estoy con Daniel Olivares, congresista de la República por el Partido Morado. Él me acompaña en el último día de Fashion Revolution Week. Invité a Daniel, bueno, estoy atrás de Daniel hace más de dos meses por una entrevista, pero ya pudimos coincidir por fin en el último día de Fashion Revolution Week, que como ustedes ya saben, o para los que recién se conectan, es la primera ONG a nivel mundial de moda que lucha por el comercio justo y por los derechos humanos, ¿no? De hecho, nació en el 2013 a raíz de un accidente que hubo en Rana Plaza, en Bangladesh, que fue como una especie de lo que pasó acá como en Mesas Redondas unos años. Y hubo un derrumbe en el que fallecieron miles y miles de personas, sobre todo mujeres y niños. Y bueno, y desde ese entonces que nace esta ONG, se dedica básicamente a pelear y un poco a fiscalizar a nivel mundial lo que están haciendo las marcas de moda, ¿no? ¿Cómo le pagan a su empleado? O sea, va de toda la cadena, ¿no? Desde el pago, el trato, las condiciones de trabajo, va de todo, ¿no? Vi el documental, ¿ah? Vi el documental. ¿Ah, lo visten? Sí, 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 sí. Vi el... The True Cost, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Bien impresionante, en realidad, varias cosas, sí. Sí. ¿Qué rescatas ese documental? Porque, tipo, yo me imagino que para una persona que no trabaja de cerca en el mundo de la moda, debe ser un poco chocante ver algo así por... Sí, sí. Aunque es curioso, ¿no? Porque cuando tuve mi primera crisis de... ¿Cómo se llama? Vocacional, cuando dejé el derecho, porque yo estudiaba derecho, después regresé, ¿no? Pero cuando dejaba el derecho, tenía tres opciones para hacer cosas y una era el diseño de modas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estaba entre eso, estaba entre algo que tenía que ver con cocina, ¿no? No existía nada en Perú, ni razón a público. Y hacer comunicación, y al final terminé en comunicación, por azar, ¿no? Pero bueno, más allá de esa historia del pasado, apunté un par de cosas que me llamaron la atención. Lo primero que me chocó fue la justificación que daban muchos de los entrevistados, que eran los que trabajaban en H&M o en Zara, ¿no? Este, que ellas son los que mandan a trabajar o mandan a producir su ropa al mínimo costo posible a Bangladesh, ¿no? Pues en este caso, con unas condiciones inhumanas, ¿no? Entonces, y ellos decían, por ejemplo, cómo es una elección, ¿no? Es una elección de ellos, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Es que ellos eligen trabajar en eso. No jodas, ¿no? O sea, no hay otra... Claro, que es como, básicamente, si nosotros lo aplicáramos a Perú, es como que nosotros diríamos que como que los agricultores o los artesanos, ellos han elegido nacer ahí y dedicarse a que su chompa cueste, no sé, 40 soles. Mira, en el caso de agricultores y artesanos en el Perú, por ejemplo, hay una... puede ser algo muy distinto, ¿no? Porque puede ser algo de la familia, ¿no? Los grandes artesanos en el Perú o una familia de agricultores que vienen de tiempo. Pero en estos lugares, hay gente que se dedica a trabajar, a coser en fábricas enormes, pero que no viene de una tradición de coser en fábricas enormes. O sea, trabajan en eso porque, en realidad, el sistema... hay un sistema fatal ahí de incentivos y los gobiernos tratan de traer a estas empresas, a pesar de que sea inversión pésima, no de inversión... Bueno, el Perú, en esa comparación, era de que hoy en día, con toda esta coyuntura de las elecciones, un montón de gente considera de que las personas que se dedican a eso, que en lugares fuera de Lima, también. Es como que porque ellos eligen eso, o porque... Ah, ya, ya, ya. Entonces, es como que ellos no han elegido eso. Ellos han nacido ahí y su familia o su ambiente, o sea, se dedican a eso y eso es como el next step normal en su ambiente, ¿no? Entonces, a eso un poco iba la comparación. Sí, creo que lo que yo estoy de acuerdo contigo, a lo que vas, es a esta narrativa que tiene un montón de gente en redes, especialmente, de... Oye, si tú no has conseguido las cosas que quieres en tu vida es porque no te has esforzado lo suficiente y porque tal, 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 y yo me hice solo, a mí nadie me regaló nada, ¿no? En estas discusiones de comunismo, capitalismo, que siempre se arman en nuestras elecciones, y en realidad es bien este... Son fatales, ¿no? Porque es como, yo me he conseguido todo, pero bueno, me pagaron un colegio, tuve comida siempre, tenía un techo sobre mi cabeza todo el tiempo, incluso me pagaron la universidad, como un poco la inconsciencia del privilegio total, ¿no? Sí, ahí hay una similitud. Y ellos hablaban, por ejemplo, de... O sea, los dueños de estas marcas, ¿no? Los de H&M y tal, ¿no? Como... Podrían estar haciendo cosas peores, decían, ¿no? Podrían estar haciendo cosas peores. Esa es tu justificación para el desastre que estás armando allá, el desastre social. Esto fue lo primero que me llamó la atención, que es esta justificación y que, de acuerdo, la vinculo contigo a esta inconsciencia del privilegio, ¿no? Este... Que está presente siempre en nuestras elecciones, lamentablemente. Lo segundo es este... Bueno, y que me amarró eso es este concepto de libertad, ¿no? De libertad y que la libertad no es solamente decidir qué cosa quieres hacer, sino que puedas, que seas capaz de hacer eso que quieres hacer, ¿no? O sea, no sirve de nada que tú seas libre para elegir que quieres ser doctor, si es que en realidad no vas a tener las capacidades de poder ser doctor, ¿no? De poder estudiarlo, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que no eres libre, ¿no? O sea, no es... O sea, libre no quiere decir que el gobierno te diga, no, estudia lo que yo te digo. No. Te dicen, estudia lo que quieras, pero de día que pueda, no puedo. Eso no es libertad. Libertad es capacidad, ¿no? Este... Es poder hacerlo. Es poder hacer lo que quieras. No es simplemente querer. Entonces, me conectó mucho con eso, ¿no? De esta... De que a veces nosotros levantamos la bandera de la libertad cuando en realidad la libertad no tiene nada. Claro. Tal cual. Sí. O sea, es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decir, ay, yo quiero ser músico o actor o lo que quieras, ¿no? Pero, como tú dices, si es que la persona realmente no tiene los medios para poder lograrlo, en realidad, ¿qué tan libres somos? ¿No? Y creo que ahí viene... O sea, es el problema en el que vivimos, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? O sea, de verdad, en el documental... Bueno, nos estaban preguntando cómo se logra el documental. Es The True Cost. Está en internet, lo pueden ver. Bueno, es un documental que justamente se crea a partir de este accidente, ¿no? Que pasa en Bangladesh. Y no solamente analizan ese caso, sino casos de otras fábricas en otras partes del mundo. Por ejemplo, había también otra de que... Ahorita no me acuerdo en qué ciudad era. Pero que los empleados trabajaban con químicos tan tóxicos que los hijos de esos empleados habían empezado a nacer con deformidades. Como... Sesenta y un... Sesenta y un nuevos casos de retardo en niños en un pueblo específico que no tenía ese porcentaje. O sea, ¿no? No, oye, y ese número de los... Creo que lo anoté por acá. O sea, creo que eran ciento cincuenta, no sé cuántos en Texas, ¿no? Este, cuántos... No, perdón, no era en Texas, era en Bangladesh. ¿Cuántos suicidios habían dado en el mundo de la... O sea, de los agricultores que trabajaban en algodón, por ejemplo, ¿no? O en ese tipo de cosas. Y cómo estaba vinculado a los procesos de cómo les quitan sus tierras, los... Los monzandos y todos estos que empiezan a generar, ¿no? Algodones específicos, semillas específicas. Y al final vienen y te dicen, bueno, tu tierra es mía, ya no la puedes pagar. Porque la semilla que yo te vendí, solo yo la... Yo tengo el... ¿no? El veneno que no puedes pagar, no sé qué. Y había como un porcentaje enorme de personas que se suicidaban y que las encontraban en su campo echadas porque se las había comido, básicamente, el sistema, ¿no? Y entonces, ¿qué monstruo es el sistema, no? Bueno, yo quería hablar contigo para ver un poco cómo todas estas injusticias que hemos visto en este documental, o que, bueno, las personas que trabajamos en la industria estamos recontrainformadas, y las que no lo están, un poco para que se empapen un poco del tema, cómo esto se aplica a las leyes en Perú, ¿no? Porque si bien nosotros somos uno de los principales productores de algodón, de plata, de oro, más allá de la economía, ¿no? Ahorita hablando de la industria textil y de moda, alpaca, bifuña, lana, ¿no? Baby alpaca. Tenemos una serie de materia prima propia, misma peruana, que, de hecho, yo creo que el peruano, así nomás, no considera un privilegio, ¿no? O sea, no llega a darse cuenta de que estas tienditas que hay acá en Miraflores, te puede costar un saco de alpaca, no sé, que no te baje de menos de mil soles, ¿no? Y eso, en una tienda de Max Mara, en Milán, te cuesta cinco mil euros, ¿no? Entonces, que, bueno, ahí entra un poco el tema del diseño, con el tema de la materia prima, ¿no? Entonces, que un poco es lo que se ha venido cambiando y como combinando en estos últimos años, ya con todo el tema de comprar, este, que se ha puesto de moda comprar la segunda, ¿no? Usar cosas vintage, bastante. Pero, yo, como peruana, sí me sorprende bastante que al día de hoy, o sea, el año 2021, la gente no termine de entender cómo es que nosotros tenemos todos los recursos. O sea, claro, ¿quiénes producen acá? O sea, marcas como Lululemon producen acá, Victoria Beckham también produce acá. O sea, digamos, Perú, con el Perú Moda, que hace anualmente, hace su chamba, ¿no? Pero el peruano, ¿no? El peruano común de a pie, el peruano que no está involucrado en la industria de la moda, no sabe que hay marcas que él, cuando se va de viaje a Miami, a Colombia, o donde sea, y compra, son producidas acá, en Perú, ¿no? Con materia prima peruana. O sea, ¿qué tan abandonado crees que está eso? ¿Qué tan dejado crees que está eso? Porque, de hecho, la industria de textil no es una industria a la cual se hable así nomás abiertamente, o tan comúnmente, no es un tema, digamos, normal en la comunicación peruana. Bueno, yo tengo amigos que, o sea, amigos visionarios que varias veces me han dicho, la tela, ¿no? Los textiles, esa es nuestra siguiente astronomía, ¿no? O sea, nuestro siguiente boom, ¿no? Está en el mundo de los textiles, y ahí es donde hay que meter las balas. Ahí es donde, bueno, tiempo atrás, prepandemia, no sé cómo, todo imagino que ha cambiado, pero sí hay gente mirando esta industria desde hace tiempo, pero creo que para mirar la industria, y es verdad lo que tú dices de cómo hay un montón de ropa que se hace acá, o cómo se valora afuera mucho más lo que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una amiga, ¿no? Este, bollana, una serbia, bollana centáler, que le gustaba, le gustó, vino a Perú porque su prima vivía acá, tal, 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 y le gustó tanto la fibra que empezó a hacer sus abrigos centáler, que creo que eran, creo que era vicuña o alpaca, ya no me acuerdo, y los vende hipercaros en, o sea, top tiendas del mundo, no sé, ¿no? En Vancouver y no sé qué, y en Nueva York, y decías, man ya, y lo que hacía básicamente era contratar, hacía comercio justo, ¿no? Contrataba un equipo de personas en Perú, con una muy buena paga y con buenos procesos, y no sé qué, todo lo contrario al documental, a The True Cost, y le iba súper bien, pero tenía una, ya tenía una mentalidad de sostenibilidad que iba en todos los eslabones de la cadena. Creo que acá el problema que tenemos es que todavía, y eso se ve, lamentablemente todo termina en la situación política en la que estamos, como todos los eslabones de la cadena no son visibles, ¿no? Hay muchos que no se ven y no se quieren ver, o no se les hace mucho caso, ¿no? Yo estuve a fin de año en Trujillo y en Ica, o sea, en Navidad y en Año Nuevo, porque hubo una crisis súper fuerte con agricultores, ¿no? Que hubieron muchas protestas, ¿no? Fallecidos, una cosa horrible que sucedió, porque estaban protestando por mejores derechos, y porque la ley de promoción agraria que viene hace 10 años, para muchos no era una buena ley, o sea, para todos los que invertían, todos los empresarios hablaban, esto es excelente, somos exportadores en el mundo, exportamos palta, agranda, no somos unos reyes, ya, chévere, ha crecido un montón, pero había un montón de gente que no era visible, quejándose abajo, ¿no? Y yo hablé con algunos agroexportadores y me decían, los más conscientes, ¿no? Porque muchos hasta ahora no la ven, pero los más conscientes decían, ¿cómo no vimos esto? ¿Cómo dejamos de ver a nuestra gente? Y yo lo he escuchado de agroexportadores top, así, o sea, que, ¿no? Con grandes empresas y tal, que he hecho copa, haciendo el mea culpa, ¿no? ¿Cómo no pudimos ver a nuestra propia gente y estar viendo todo el rato el Excel de números, ¿no? De cuánto estamos, cuánto agranda nos estamos exportando, ¿no? Y yo creo que eso pasa en este tipo de mercados también, o sea, la cantidad de mano de obra que se emplea en textiles, en el mundo, en moda, uno de cada seis, o sea, me pareció alucinante, ¿no? Ese dato también que encontraba en el documental, o sea, la cantidad de mano de obra invisible que debemos tener es gigantesca. Entonces, creo que, además de la legislación que tú mencionabas, está mucho en espacios como este, o movimientos como este, que traen ustedes de visibilizar la problemática, ¿no? En la chamba de mi despacho en el Congreso, la estrategia que hemos usado siempre es visibilizar la problemática. Y después de eso, el concepto de joder para transformar, ¿no? Visibilizamos, más gente se suma, presionamos, pum, se cae. Lo hicimos con paracas, lo hicimos con un montón de lugares. Y creo que eso es, ¿no? Creo que hay que visibilizar mucho algunos eslabones de la cadena que son esos, ¿no? Que son los que te lo quitaré el documental, que estoy seguro que acá deben haber un montón de esas historias también. Sí, sí, no, totalmente. O sea, lo que pasa es que, claro, es parte del plan publicitario, y ahí ese tema lo conoces, digamos, no enseñar, ¿no? Ese tema, ¿no? En cualquier industria, ¿no? O sea, la parte no glamorosa, la parte fea, la parte mala, ¿no? Es totalmente tapada, totalmente escondida, ¿no? Y, claro, y eso es un poco lo que buscamos hacer, ¿no? Concientizar, realmente la campaña empieza con quién hizo tu ropa, ¿no? Aprovecho a preguntarte a ver si es que tú sabes exactamente quién hizo tu ropa, de todo lo que tienes puesta ahorita. A ver, este polo es de Pungzik, Pungzik, que creo que son locales. No sé quiénes son, no conozco a las personas, pero hacen ilustraciones, cómics. Tiene este polo que tiene adelante esto, y el palo es de acá. Ahora, ¿qué dice? No es amor, es ansiedad. ¡Qué buena! Y que lo encontré, no me acuerdo ahorita dónde, ah, lo encontré en una tienda acá, por mi casa, en la tienda de Nico Tarnaywiki, que está acá por las 73. Ah, en la casa de Canú. En la casa de Canú, ¿no? En la casa de Canú, sí, sí. Sí, y estoy con un buzo de pijama que no sé dónde será, en realidad. Pero sí, sí es verdad, que lo veía, y me acordaba de mis visitas a Sara, que tienen polos negros y polos blancos, que yo uso mucho polos negros y polos blancos, y me sentía fatal, pues, ¿no? De haber estado contribuyendo a ese negocio. Entonces, sí me ponen una situación en la que digo, oye, este, volveré a Sara, ¿cómo voy a entrar por esa puerta, no? Este, ¿dónde encontraré? Ahora, ¿dónde voy a encontrar mis polos negros, no? Mis polos de un color, que son los que más uso. Claro, es como que me da ansiedad, y dices como que, ¿qué hago? Tipo, ¿qué hago? Y el, o sea, la conclusión que saco es que está bien, creo que hayan ese tipo de documentales. Y hay que encontrar la forma de hacer que la gente vea, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de los vegetarianos, o los veganos, que muchas veces quieren que veas estos videos, que son fatales los videos de, de cómo se hacen las cosas con carne y tal, ya, esos son videos que ves una vez y ya no quieres ver más, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo haces para, en realidad, que eso es lo que hacen los publicistas, cómo hacen para obligarte a ver ese tipo de contenidos de una forma más sencilla, ¿no? Más corta, no sentándote a ver un documental, porque para eso tienes que, no sé, pues no elegir hacerlo, ¿no? Yo elegí sentarme a verlo, ¿no? Pero, y duró, duró una hora y media. Pero, ¿qué cosas, de qué manera sencilla, tú le empiezas a explicar a la gente? Y me pareció paja eso que han hecho ustedes, de dónde viene mi ropa, quién hizo mi ropa, ¿no? Que te muestran... Es una campaña digital, ¿no? Que cualquier persona puede hacer, simplemente, lo que sea que tengas puesto, le tomas una foto, o le das vuelta, pones la etiqueta, taggeas a la marca, ¿no? Y pones quién hizo mi ropa, ¿no? O who made my clothes, en inglés. O en el idioma, porque está una gesta a nivel mundial, es en todos los países. Taggeas a la marca, y la marca te responde. Lo puedes hacer por tus redes sociales, lo puedes hacer mandándoles un mail, lo puedes hacer... Con la manera que tú quieras, te sientas más cómoda. Cómoda, cómoda. Pero sí, es interesante, porque a raíz de estas campañas, varias empresas han contestado, ¿no? Y lo chévere es que Fashion Revolution hace un índex de transparencia, diciendo qué empresas están portando bien, qué empresas están portando mal, quiénes han mejorado, quiénes la siguen cagando, ¿no? Entonces, es bravazo, porque realmente, si no existiera Fashion Revolution, ahorita, el mundo de la moda seguiría haciendo lo que le da la gana, ¿no? Y es un movimiento relativamente nuevo, ¿no? Desde el 2013, pero cada vez es más masivo, ¿no? Cada vez es más... Es, digamos, es cool formar parte de este movimiento, ¿no? Entonces, que un poco también tiene que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, con este virus, ¿no? O sea, por favor, la gente nos estamos dando cuenta de que realmente necesitas tanta ropa en tu closet para lo que se viene, ¿no? O sea, que es home office, abrigo, ¿no? O sea, el principal uso de la ropa es el abrigo, ¿no? En realidad, entonces, porque un poco ya el tema del pudor y de taparte, por ejemplo, ahorita estoy con un polo que tiene huecos por todos lados, que hay gente que le debe parecer lo más impúdico del mundo, este, pero un poco el, y ya luego también viene este tema que es un medio de expresión, es un medio artístico, y es válido, ¿no? Eso de expresar también tu, lo decía alguien en el documental, me pareció interesante, como que es tu, lo decía una diseñadora, ¿no? Este, que es tu piel, digamos, la piel que tú eliges, ¿no? Que es este, tu forma de este, no sé, yo he parado, me acuerdo, en la vida prepandemia mucho tiempo con un grupo de amigos que me acuerdo que todos iban de negro siempre, por ejemplo, y para ellos era, iban de negro, o sea, y era importante para ellos, ¿no? Y me incluido, ¿no? Porque, este, y es algo que son modas, digamos, pero bien personales también, depende cómo lo tomes, ¿no? La moda no necesariamente es comprarte la zapatilla que salió la semana pasada, sino ponerte las cosas que a ti te gustan, ¿no? O sea, dame un polo negro y un abrigo militar y me voy a cualquier lado. Entonces, cada uno va encontrando cuáles son sus, sus cosas también con la gente. Volver a lo básico, ¿no? O sea, como dices, o sea, tipo, encontrar tu identidad, ¿no? De repente hay gente que sí, le gusta como que siempre experimentar con su ropa, hay gente que sí es más de básicos, pero yo creo que, claro que, o sea, el uso principal por el cual nace la ropa en realidad es por el tema de abrigo, ¿no? Entonces, un poco también es ser consciente también en cuanto a economía y, ¿no? Y lo social. Hoy día con el fast fashion, los que trabajamos en moda, yo tengo, o sea, no te imaginas la cantidad de ropa, que es más, dono todos los años un montón de ropa y sigo y sigo ganando, porque es ropa que, ni siquiera yo compro, es ropa que o me regalan o me llega, o sea, no, entonces, que en realidad no necesita, el ser humano no necesita tanta ropa, o sea, no, no, o sea, no es algo primordial, no, no, no es como la comida, entonces, si es que tú puedes en algo contribuir, ya sea no consumiendo desmedidamente y consumir de una manera más consciente, ¿no? Lo que se conoce como el capitalismo consciente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ¿qué se puede hacer? Comprarle hasta el ambulante de la esquina si es que te vende un pañuelo y justo ya empezó el invierno y necesitas un pañuelo, esto ya es un tema más de que estamos en una pandemia mundial, necesitas algo, es mucho mejor que se lo compres al ambulante a que vayas a un centro comercial a comprarlo a una tienda por una persona. No sabes, no tienes idea la diferencia que estás haciendo con ese simple cambio de dónde estás comprando lo que necesitas, ¿no? O si también, si tienes la oportunidad de que algún amigo tuyo está de viaje por trabajo, no sé qué, etcétera, y puedes realmente comprarle directamente a un artesano una chompa, un chullo, cualquier cosa, no sé, en el invierno, cualquier cosa que tú sepas que vas a necesitar, comprarlo directamente a la persona porque así te aseguras de que a esa persona le ha llegado la plata. Así acortas la cadena y puedes como involucrarte de alguna manera. Y ahí hay un espacio, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en tema alimentos y productos, digamos, productos alimenticios en general, ya se pusieron, se activaron los mercados de temas orgánicos, por ejemplo, ¿no? En los distritos y ahora, a partir de pandemia, se ha ampliado incluso a un montón de lugares, Entonces la costumbre del mercado itinerante ha arrancado digamos, se ha fortalecido en los barrios, porque los mercados siempre han existido, pero estos mercados sí tienen antes que aparecen un día y venden algo y en muchos casos son cosas orgánicas que van directamente de quien lo hizo, que le compras el aceite de oliva y se lo compró a un señor que los hace en Arequipa y te cuenta cómo los hacen y no sé qué, ¿no? Y orgulloso de sus aceitunas que son sus hijas, ¿no? Entonces, ese tipo de comercio lo he visto ya en temas alimenticios y cómo se ha disparado, pero creo que hay este, hay una oportunidad todavía en ropa, ¿no? En moda. No sé cómo vaya a funcionar ahora post-pandemia y en realidad creo que se van a reinventar un montón de cosas, pero ese tipo de, yo hice tal cosa, ¿no? Diseñadores, diseñadoras, gente que produce ropa, no sé, cosas sencillas, no he visto eso tampoco en calles, ¿no? Tomar calles a mostrar producciones o todo es un poquito y sorry, ¿no? Pero todo lo siento todavía un poco más lejano, un poco más élite, más elitista. Es que es verdad, es verdad, es verdad, o sea, en Lima la persona consciente que compra local es porque, número uno, tienes los medios, pero número dos, porque tienes el conocimiento y quieres hacerlo. O sea, la ropa de diseñador peruana por artesanos aquí, que es la que se exporta y venden y sale en Vogue, en Hyper Fassade, en Purple Mask, etcétera, es ropa cara. O sea, no estamos hablando de un, o sea, no es una artesanía que vas al mercado inca y cobras igual. Que la calidad es igual, ojo, la calidad es igual. Pero hablando de como marcas posicionadas, sí, son caras, ¿no? Entonces, normalmente, por eso te decía, que es un poco el cambio de chip, ¿no? O sea, el peruano, el que puede, obviamente no todo el mundo puede, se va de compras, ¿no? A Miami, a, no sé, a Panamá, ¿no? Que son como ciudades las cuales se hace shopping, ¿no? ¿Y qué prefiere? Comprarse una cartera Michael Kors, ¿no? O Terry Birch, que son marcas gringas, que la calidad, por ejemplo, en cuanto a cuero, si tú comparas ese cuero con el cuero de Prune, que es una marca argentina, hecha con cuero argentino, el cuero de Prune le saca la mierda. Pero, es un tema de que la gente acá cree que por ser gringo es mejor, ¿no? cuando no, o sea, lo cierto del caso es que no. Entonces, igualito pasa en moda, ¿no? O sea, por ejemplo, acá yo tengo unas capas de escudo, la gente cree que, o sea, no sé, hay gente que sí sabe cuánto cuestan, hay gente que no sabe cuánto cuestan, pero prefieren irse, o no sé, a un mall, ¿no? En un super hiper sale, comprarse también marcas gringas, ¿no? De nuevo, este, y ya sea en, no sé, Urban Outfitters, o 421, o H&M, o sea, pero prefieren comprarse, no sé, pues, 2.000 dólares de 40, 50 cosas a realmente comprar, no sé, 3 o 4 cosas que son hechas de súper hiper, muy buena calidad, que le van a durar un montón, que la tela, no, o sea, no es, no es perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un poco también que el consumidor es el que tiene que reeducarse, ¿no? Para mí va, va un poco por ahí el tema también, ¿no? Pero sí, como tú dices, sigue siendo algo totalmente elitista. Y educarse para, para comprar y también para, para participar de esta Fashion Revolution que, que hablan, ¿no? Que es, cómo tú participas como ciudadano y es algo que pensaba mientras veía el documental, cómo tú participas, ¿no? No solamente es, este, ya, compra, sé más consciente de lo que compras, no compres tantas heridas, no compres cuando lo necesitas, sino, qué otras cosas más, no sé, un poco más activas, más achoradas puedes hacer, si es que eres de esos, ¿no? Porque hay gente que va, o sea, distintos tipos de activistas, hay el que va a ser más consciente en lo que compra, hay el que no le va a importar y va a seguir igual, etcétera, hay quienes van a investigar quién hizo lo que, ¿no? Quién hizo lo que usan, pero hay otras personas que podrían también armar algo que veía que hacían algunos amigas en España, me acuerdo hace un tiempo, que eran estos boycotts, ¿no? Que me parecen tan razonables también, ¿no? Porque tú puedes, si tú tienes pruebas de que, yo me acuerdo que hace un par de semanas colgué una, reboté una información de qué empresas estaban haciendo experimentos con animales, qué empresas estaban cosméticos y que estaban utilizando animales para hacer las pruebas y que después un espanto y me escribieron de varias marcas o personas que estaban vinculadas, no sé, diciéndome, oye, eso ahí ya no es actual, que no sé qué, ¿no? Incómodos por haber rebotado eso y dije, ah, bueno, chévere, ¿no? Lo siento, pero me parece bien que sirvan esas cosas, entonces, ¿qué pasa si tú tienes un, este, y me imagino que eso harán también en Fashion Revolution, tener bien mapeadas quiénes son las marcas que están pasando? Los índices de transparencia se publican de manera anual una vez al año justamente con, cuando empieza Fashion Revolution Week, ¿no? Que son por estas semanas. Entonces, en ese índice de transparencia que de hecho lo voy a colgar cuando terminemos esta conversación, salen, ¿no? Las marcas. Entonces, tú comparas un índice de transparencia del año 2021, las marcas son distintas las del año 2014, ¿no? Entonces, están en constante actualización, ¿no? No, no, no es, y por eso es que es tan importante apoyarlos, porque de hecho ellos hacen toda esta chamba, que es un chambón, ¿no? Realmente, y claro, o sea, esa campaña, sí, claro que la vi, este, del tema de cositizar el, el, las marcas cosméticas, este, la experimentación en animales, eh, claro, así como existe Fashion Revolution, eh, se debería también, ¿no? Hacer como un Cosmetics Revolution, ¿no? Que sea que, que se, que para que realmente esos índices de transparencia puedan ser actualizados más rápido, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Se denuncia, se dice algo, pero después, ya, y el cambio, ¿no? Entonces, creo que también es bueno dar a conocer cuando las marcas reaccionan, ¿no? Eh, que eso al final es lo importante, ¿no? También, o sea, porque creo que de nada sirve quejarnos, quejarnos 85 años, eh, y que cuando alguien cambia, no le das algún tipo de mérito, o reconoces que ha cambiado para que justamente la cadena pueda seguir, ¿no? Claro, cancelar, cancelar, y alguien lo decía en un comentario, Cancelar a una marca para siempre no tiene sentido, eh, porque lo mejor es que darles incentivos para que se transformen, ¿no? Si hay una marca grandota que, que, que se está pasando, ¿no? Y que está haciendo cosas que no debe hacer, este, y le haces una estrategia de boicot, por ejemplo, y yo creo en las estrategias de boicot, yo creo en las estrategias en general de protesta distintas, ¿no? Y las estrategias de boicot funcionan, ¿no? Este, y yo he visto, por ejemplo, empresas de alimentos en España que han sido boicoteadas por otros ciudadanos a partir de prácticas que no funcionaban y, puf, al toque empiezan a cambiar. Ahora las marcas se mueven por, por reputación, más que por, ¿no? La reputación es súper importante, entonces, si tú puedes tener, y ahí hay una idea para alguien de acá de repente que está vinculado al mundo de la moda, este, si es que hay algunas formas, o en Fashion Revolution de repente, ya que tienen estos, estas páginas, este, actualizadas de quién, ¿no? Lo está haciendo bien y quién no, ¿cómo están, cómo le dan herramientas al ciudadano para que pueda tomar acción? Por ejemplo, no ir, o sea, si es que a mí me gustan, por ejemplo, ¿no? Los polos de un color, ¿no? Yo, Daniel, me gustan los polos negros y los polos blancos, ya, no quiero ir a Sara, porque ya, vi cómo se hace el hamburgueso y ya no quiero saber, entonces, ya no quiero ir a Sara, ¿qué opciones me dan? Sería chévere que yo entre a un lugar y me digan, oye, este tipo de ropa pero consciente la puedes encontrar acá, por ejemplo, ¿no? Por decir cualquier cosa, pero darle herramientas al ciudadano siempre es bueno para que se multiplique pues tu protesta, ¿no? Tu objetivo. De hecho, lo que dan a conocer bastante es justamente las marcas que sí cumplen con estos procesos con todos los requisitos que se piden. Como tú dices, o sea, es bueno, claro, no hagas esto, pero ¿quién sí cumple, ¿no? O sea, ¿qué sí es bueno consumir y qué? Para justamente que uno como consumidor pueda elegir y de eso se trata en realidad, ¿no? Igual también siempre se postea o se da a conocer, se entrevista, se publica a marcas que cumplen con estos requisitos, ¿no? Desde cualquier página de Instagram lo pueden ver en Fashion Revolution Francia, Fashion Revolution Colombia, Fashion Revolution México, Fashion Revolution Perú, las marcas que están publicadas en los posts o en las historias o las cuales han habido algún tipo de acción es porque cumplen con todo el comercio justo y con una cadena de producción transparente. Claro, con derechos laborales y cumpliendo sus requisitos. Sí, eso está muy bien. Para eso sirven las herramientas, o sea, el internet es fatal para un montón de cosas, pero para ese tipo de cosas sirven muy bien, ¿no? Tú puedes saber quién lo está haciendo bien y quién no súper fácil. Te están preguntando qué marca era tu polo. Se llama la marca, creo que es Punk Sick, como punk, ¿no? Como la música punk. Punk Sick. Y bueno, y lo último, quería saber tu punto de vista sobre todos estos puntos. ¿Qué crees que es lo que en Perú podemos hacer como ciudadanos, tú como político, ex publicista, qué realmente podemos hacer para tratar de cambiar un poquito más la industria e irnos por un lado más transparente? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí siempre siento que me faltan como tiempo para hacer las cosas en paralelo. Hay una idea, ponte que tengo hace un montón de tiempo, que si alguien se la quiere robar, pues me parecería genial, que es tener un emprendimiento que te invente protestas ad hoc, ¿no? Protestas específicas dependiendo qué es lo que quieres lograr, ¿no? Por ejemplo, tú quieres que cambie la industria o quieres que H&M cambie algunas políticas laborales, ¿no? Que está teniendo en determinados lugares. Entonces, ¿qué haces tú? Diseñas un tipo de protesta global, local, lo que sea, para algo específicamente dirigido como eso. O sea, las protestas pueden ser unidos de formas, ¿no? Entonces, encontrar distintas formas, Greenpeace lo hizo muy bien en sus inicios, ¿no? Ellos fueron los que se inventaron una serie de cosas, ¿no? Locasas, de sorpresas, de cómo protestar algunas cosas que se sientan por todos lados, ¿no? y ahora con la importancia de la reputación y con la facilidad de que algo que sucede acá se ve en todo el mundo rápidamente, creo que hay un potencial baja, ¿no? De presión ciudadana, ¿no? Presión ciudadana que pueda ser divertida y que pueda funcionar. Desde ahí, creo que en activismo hay mucho por hacer. En cuestiones de más de Estado, o sea, lo que debería tener clara la industria es cuáles son las legislaciones que necesitan para poder trabajarlas. Por ejemplo, ¿no? En salud mental yo trabajé algo, pero además de porque yo lo había conversado con alguien o lo que sea, los mismos psicólogos y psicólogas se habían acercado a mí a decirme, oye, este es el problema que tenemos y esto es lo que queremos cambiar. Igualito en temas de vivienda, me estoy metiendo en temas de vivienda, pero yo sé qué es lo que se quiere cambiar porque he hablado con los gremios y los gremios la tienen clara. Entonces, tener claros cuáles son los cambios legales es muy importante que lo tengan claro las mismas personas que participan. Ustedes, ¿no? Los protagonistas, las protagonistas del tema deberían saber no qué ley se tiene que hacer porque no tienen que saber de leyes, pero qué cosa tiene que cambiarse, ¿no? De repente hay algo en regulación laboral o no sé, o en permisos para las nuevas, los nuevos productores o en fin, ¿no? Ahí pueden haber unas cosas y una vez que ya tienes un marco leal correcto, presionar a tus autoridades para que fiscalicen, ¿no? Algo que nosotros los congresistas podemos hacer, por ejemplo, y se le tiene que exigir a los congresistas que van a empezar ahora es que fiscalicen, que estén todo el rato pidiendo esa información. Bueno, nada, hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Legislación, activismo y también exigirle a sus representantes que fiscalicen, ¿no? No solamente en temas de textiles y no en temas distintos. El congresista lo que puede hacer es como que nos dan un superpoder temporal, ¿no? ¿Cuál es el poder? El poder es si tú quieres saber por qué determinado alcalde o determinada autoridad ha hecho tal cosa o no está haciendo tal, nosotros podemos ir y exigirle que nos digan, ¿no? Y podemos tener unas puertas más abiertas para poder estar en lugares donde el ciudadano no puede estar. Entonces, eso hay que exigírselo a representantes. Y nosotros tenemos la tarea, y para eso nos pagan, de todo el rato estar viendo de qué manera nosotros podemos representar a la gente o en qué lugares tenemos que estar. Entonces, ahí también tiene que ver mucho con presión ciudadana en cómo presionas a tus representantes. Y lo digo, o sea, yo sin haber, yo sabido nunca cómo presionar a los míos, ¿no? Porque yo cuando no era congresista no es que le escribía a congresistas para que hagan cosas. No sabía cómo hacerlo. Pero yo, por eso, ahora que lo he sido, he tratado de tener canales cercanos, pero hay que encontrar sus páginas y escribirles, ¿no? De frente, ¿no? Este, buscarlos. Creo que ahora por las redes sociales estamos mucho más en contacto, ¿no? De hecho, yo te escribí cuando tú fuiste, empezaste a grabar los ministerios, ¿no? Sí. Tipo, yo te escribí en ese momento. Este, tipo, entonces creo que es este, importante, ¿no? Lo que tú dices, claro, tipo, y sí, total, total, es lo que nos queda. En realidad, es lo que debemos hacer. Bueno. Así es. Porque tenemos que, o sea, si es que no, si es que no se presiona desde la ciudadanía, es, hay muy pocos incentivos para, para que el político se mueva. Se puede quedar dormido, se puede meter en discusiones políticas muy profundas de otros temas y se puede perder fácilmente. Yo que he estado en este año y medio en el lado de los políticos, nunca lo había estado, ahora he estado, digamos, allá adentro, siendo uno de ellos. Puedo decirles con, 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 con primera persona que sirve, ¿no? Que sirve un montón, ¿no? Dice el cartel Isangleto que está dando el Oscar, bueno, pueden ver el Oscar con toda libertad. Esta es la libertad que te da el sistema, ¿no? Este sistema que tiene tantos problemas te da la libertad. Podemos cuidarlo ahora con, será Cristina de repente que está viendo el Oscar. Yo no he visto las películas de esa Cristina, yo no he visto las películas este año así que estoy fregado con el Oscar. Yo si no tengo tela ahorita, si no tengo tela. Pero bueno, te agradezco muchísimo, ¿verdad? Te has pasado, te has pasado, te has pasado. Gracias por querer formar parte de la revolución de alguna manera. Gracias por tu tiempo y te deseo muchísima suerte en el Congreso en estos últimos meses. Muchas gracias a ti y bueno, y a todas las personas que nos han acompañado un domingo en la noche para hablar de estos temas tan importantes. Cuando necesiten, bueno, en estos tres meses que me quedan algún tipo de representación, pues acá estamos. Gracias. Listo, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.